Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain. Hoy les traigo el primer vídeo sobre Plants vs Undead, este juego también NFT, este juego Play to Earn que está dando que hablar, al que acabo de meterme hace algunos días y realmente ya recuperé mi inversión. Les quiero mostrar cómo hacer para rentabilizarlo al máximo, cómo podemos hacer para poder ganar ya en la primera semana, a día de hoy, por lo menos 180 dólares y dejar nuestra tierra trabajando al máximo. El ejemplo que les voy a mostrar es el más pesimista de todos, sería la situación más pesimista por lo tanto sería esto como mínimo de ganancia y está basado en la última actualización que salió ayer donde sacaron las recompensas que nos pueden dar cuando regamos las plantas de nuestros vecinos sino que ahora nos van a dar siempre una caja, una sandbox más los 50 LE. Así que vamos a la compu, así les muestro en detalle todo el proceso. Muy bien, acá estamos en una planillita que armé y que les voy a dejar en la descripción por si la quieren ver en detalle, si no este vídeo les puede servir de guía pero realmente es muy sencilla, ahora por ahí marea un poco pero van a ver que es muy fácil de entender. Lo que hice acá fue poner en columnas los 7 días de esta primera semana que voy a analizar. Nuestra inversión inicial que es la mínima va a ser de 5 PBU que serían, lo vamos a convertir a 350 LE. Entonces el día 1 vamos a tener 350 LE cuando empezamos el día, vamos a gastar 50 para comprar las primeras aguas para poder hacer las misiones de las 15 regadas diarias que nos va a dar 50 LE de ganancia más una caja sorpresa, una sandbox. Vamos a suponer, como les dije voy a hacer un caso muy muy pesimista. De los 7 días de la semana voy a calcular que 6 nos van a tocar de recompensa agua y espantapájaros o sea que sería mucha mala suerte, pero es un dato a tener en cuenta porque si ustedes tienen mejor suerte que seguramente va a pasar y les toca algún retoño o una mamá o macetas van a poder ir acomodando y las ganancias van a ser mejores. Yo voy a calcular como que casi siempre me toque agua. Entonces no voy a gastar en espantapájaros y lo que voy a hacer, que en este caso voy a estar con 350 LE en ese momento voy a comprar una maceta y voy a comprar una mamá que sale 200 por lo tanto al final del día voy a tener 100 LE el día 2 voy a empezar con 100 LE, voy a hacer la misión, no voy a comprar agua porque ya voy a tener voy a hacer la misión, me van a dar 50 y supongamos que acá me toca nuevamente agua y espantapájaros voy a comprar entonces una maceta y voy a plantar mi primer retoño que me va a salir 100 LE al final del día no voy a tener nada de LE, estos colores que ven acá es para que se entienda los días que tardan hasta poder cosechar estas plantas entonces la mamá que planté ayer ya va a estar en el segundo día y este va a ser el primer día el día 3 voy a arrancar con 0 LE, no voy a volver a comprar agua porque ya tengo dos días que me toco de recompensa agua voy a hacer la misión, me van a dar 50 LE y supongamos que ya en este tercer día tuvimos un poco más de suerte y nos toca un retoño o dos macetas vendría a ser lo mismo porque tienen un costo de 100 LE, pero supongamos que nos toca un retoño entonces lo que vamos a hacer es con los 50 LE comprar una maceta y poder plantar este retoño que nos va a salir 0 acá sería ya su día 1 y quedamos con 0 LE el día 4 arrancamos con 0, no volvemos a comprar agua, hacemos la misión diaria, nos dan 50 y a partir de acá todos los días nos va a salir siempre agua y espantapájaros en este cálculo terriblemente pesimista por lo tanto vamos a tener solo 50 LE pero ¿qué pasa? ya es el día 3 de este primer retoño que plantamos entonces acá lo vamos a cosechar y vamos a tener 250 de ganancia en ese momento vamos a tener 300 este va a ser el segundo día y lo que vamos a hacer es comprar dos retoños más y dos macetas más eso nos va a dejar en 0 LE el día 5 vamos a arrancar con 0 no compramos agua porque ya venimos acumulando mucho hacemos la misión diaria, nos vuelve a tocar agua no compramos espantapájaros entonces en este punto estamos con 50 DLE pero ¿qué pasa? otra vez tenemos para cosechar una el segundo retoño que plantamos nos da 250 otra vez tenemos 300 y en este caso vamos a tener 3 lugares disponibles para plantar en nuestra tierra la del primero, el que acabamos de cosechar y el quinto que todavía no usamos entonces con estos 300 LE vamos a volver a comprar dos macetas vamos a comprar un retoño que plantamos en este casillero y vamos a comprar uno que plantamos en este otra vez quedamos en 0 el día 6 arrancamos con 0 LE otra vez no compramos agua hacemos la misión nos toca agua en la caja y estamos otra vez igual con 50 LE pero acá se pone interesante en el día 6 vamos a cosechar a la mamá que nos va a dar 850 de ganancia esta va a estar en su segundo día esta está vacía y estas dos van a estar en su tercer día las vamos a cosechar y vamos a tener 250 de ganancia y esta va a estar en su segundo día por lo menos por lo tanto no vamos a poder cosecharla en ese momento vamos a tener 1400 LE nada mal para ser el sexto día y lo que vamos a hacer con toda esta cantidad es comprar una mamá nueva que nos va a salir 200 así que acá lo que voy a hacer es poner 650 para que los números queden bien este casillero está ocupado con este que está en el segundo día acá compro un retoño que me va a salir otra vez 100 y en este está ocupado porque está en el segundo día y acá acabo de cosechar 2 o sea que tengo para poner 2 más así que a este le voy a poner menos 300 para que se entienda que compré 3 retoños para ocupar en estas 3 tierras lo que me faltaría comprar son las 4 macetas acá le voy a poner menos 200 quiero hacer una aclaración importante porque muchos se equivocan las macetas siempre para los retoños y para las mamás de girasol compren las macetas pequeñas las que valen 50 no sirve de nada comprar las otras las grandes esas es para cuando tenemos semillas y plantas de verdad y también aprovecho si ya llegaste hasta acá y te está gustando quedate hasta el final porque te voy a mostrar cómo hice para llegar al número que les dejé en el título de casi 200 dólares de ganancia y el jardín completo pero primero te invito a suscribirte a este canal si te gustan los juegos NFT hago contenido hago contenido de criptomonedas blockchain así que si te gusta todo este mundo te invito a suscribirte y darle un like a este video seguimos con la planilla y nos quedaría el día 7 en este momento vamos a tener 700 LE para arrancar ese día 7 no necesitamos agua la misión nos da 50 no compramos nada de esto y nos vamos a encontrar con que acá tenemos el primer día de la nueva de la nueva mamá vamos a poder cosechar ya este retoño que plantamos acá entonces nos va a dar 250 estos tres no porque los plantamos ayer va a ser su segundo día y este también lo vamos a poder cosechar entonces vamos a tener 1250 LE y nos van a quedar estos dos lugares para plantar dos retoños más por lo tanto acá le voy a poner 150 y 150 porque gasté 100 más en comprar cada uno y voy a comprar dos macetas más que me van a costar 100 LE en este momento voy a terminar el día 7 con 950 LE limpios de ganancia y el jardín completo agua acumulada de sobra espantapájaros acumulados de sobra por lo tanto estos 950 podrían ser tranquilamente ganancia limpia que podemos convertir en PBU si nos vamos a ver el precio en el momento que estoy grabando este video del PBU es 19.87 si hacemos la cuenta dijimos que eran 950 LE que eso vendría a ser 9.5 PBU en realidad hay que descontarle el 5% así que vamos a hacer 9 PBU por el precio actual acaba de subir bueno voy a redondear por 20 que es más o menos lo que se está moviendo en estos días 180 dólares limpios de ganancia por lo tanto como ven en una semana recuperamos la inversión de 5 PBU ganamos 4 que serían la ganancia real limpia después de recuperar la inversión y además nos quedó el jardín completo con una mamá y 5 retoños trabajando y es cuestión de después volver a empezar la rueda además tengan en cuenta que fui muy pesimista como les dije al principio de 7 días 6 calculé que me tocó agua y espantapájaros sería mucha mucha mala suerte vayan acomodando su estrategia en base a lo que les va saliendo en las cajas cada día espero que les haya servido este vídeo recuerden que les dejo en la descripción el link a esta plantilla de Excel de WebSheet para que puedan ver la tabla esta que fui completando en el vídeo pero realmente es algo bastante bastante sencillo gracias por haber llegado hasta acá les dejo para que sigan viendo este o este vídeo y nos vemos en la próxima gracias